Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barça, comenzamos con Luke de Jong porque según Caena Ser ha dicho lo siguiente, no me quiero ir incluso si me quedara siendo suplente, creo que podría ser valioso en el Barcelona He cogido un cariño inmenso a la afición de este club Palabras de Luke de Jong, que dice que no se quiere ir del Barcelona que aceptaría ser suplente Sinceramente me da pena esto y decir que le he cogido mucho cariño a la afición Creo que Luke de Jong, sinceramente, se ha sido muy injusto con él, yo el primero y creo que se ha ganado el cariño también de todos los aficionados del Barcelona a base de goles esfuerzo y de ser un gran profesional, es así Lo ha ganado a base de trabajo Se ha ganado el cariño de los aficionados del Barcelona y se ha ganado incluso su puesto jugando bastante con Xavi Pero porque se lo ha ganado él Ni un mal gesto, ni una mala cara e entrenando como el que más Cuando jugaba con una actitud impresionante Se lo ha ganado él Y dice eso, que no se quiere ir Que incluso como suplente, cree que podría ser muy valioso Y que le da pena porque, bueno, tiene ese cariño ahora tanto ahí por el club como por la afición El tema de Luke de Jong está complicado porque en el Barça están contentos con él En el Barça están muy bien con él Xavi ha dicho mil veces que está muy feliz con su rendimiento Pero claro, él tiene que regresar al Sevilla Es una cesión que tiene que regresar al Sevilla Y el Sevilla quiere hacer dinero con él ¿Por qué? Porque ha tenido un muy buen año con el Barcelona Y el Sevilla sabe que esto puede aprovecharlo Y el Sevilla sabe que con esto puede venderlo a un precio un poco caro No muchísimo, pero una cantidad que no contaban con ella Quieren aprovechar el tirón que ha tenido ahora La racha que ha tenido con el Barça una para sacar dinero por él Por lo cual, el Barça si quiere a Luke de Jong va a tener que negociar con el Sevilla Y va a tener que pagar una cantidad que el Barça no quiere pagar Por lo cual, es una pena, pero es complicadísimo Y yo no creo que Luke de Jong sea fichado Así que parece que a Luke le queda un partido con el Barcelona Y se tendrá que ir Es así, no queda otra Luke de Jong se va a tener que ir del Barcelona Aunque él ha dicho que no quiere irse y sinceramente da pena Luego vamos con Martin Bratwet Que también tiene todo el cariño de la afición por un poco más de lo mismo Porque ha marcado goles, porque ha trabajado como el que más Pero parece que tampoco se cuenta con él Y dicen que Xavi no cuenta con él Y el Barça también se lo ha comunicado Dice que él está por la labor de salir del Barcelona Que entiende que no contará con minutos Que él quiere jugar el Mundial Y que lo entiende perfectamente Y que por eso asume su marcha del club Dicen que su futuro apunta a Italia Hay varios equipos interesados en él En la liga italiana Pero también tiene ofertas de la Premier Y alguno de la liga española Cuidado con Martin Bratwet Porque tiene bastante mercado Y mira que lleva muchísimos meses lesionado Y esto nos ha fastidiado un poquito Porque hace un año Tras la Eurocopa Tenía ofertas muy tentadoras Ahora, lógicamente, su valor ha bajado bastante Pero aún así Yo creo que el Barça no tendrá ningún obstáculo Para darle salida Yo creo que va a tener muchas ofertas Encima de la mesa Y que yo creo que Lo vamos a vender a un precio bastante bajo Es así No creo que saquemos más de 10 millones por él Me extrañaría mucho Pero creo que se va a ir sí o sí Y no va a ser de estas patadas calientes Que están aquí No va a ser un jugador de estos Que se ancla aquí No, que es que no me quiero oír Me extraña Me extraña Y esto también hay que agradecérselo Porque él ahora mismo se puede plantar Y decir Yo de aquí no me voy Yo de aquí no me muevo Yo tengo un contrato con el Barcelona Yo me quedo aquí Podría también hacerlo Y no lo va a hacer O eso parece Sino que asume Que no va a jugar Y también facilitará Su salida al club Así que Un poco más de lo mismo Agradecido a Martin Bratwick Agradecido a este jugador Y todo apunta a que se va a ir Todo apunta a que se va a ir Luego también Vamos con el Tottenham Porque se interesa en la ingles Y quiere una cesión El técnico Antonio Conte Daría el visto bueno A la incorporación del defensa A Zucrana El club inglés No quiere pagar el traspaso Si debe asumir su ficha ¿Qué sucede? Que el England renovó No hace mucho Creo que hasta el año 2026 Es joven todavía Tiene 26 años o 27 Pero cobra una grandísima cantidad Porque Bartomeu es así Y le pagó una cantidad Muy complicada Que otros clubes quieran pagar Tiene una ficha muy alta Y claro El Tottenham se interesa en él Lo quieren fichar Pero no quieren hacerse cargo De su ficha Una ficha muy alta Entonces claro Si el Tottenham Tiene que pagar Quizás 15 o 20 millones Por el England Más la ficha del jugador No les interesa Y no pueden Y el England parece Que no está por la labor De rebajarse Ni un solo euro No está por la labor De rebajarse Nada de su dinero Por lo cual Es complicado Que salga Pero como cesión Sí que podría ser Puede ser Que ellos Lo quieran así Y que se hagan cargo De la ficha Del England O se hacen cargo De una gran parte El England Yo creo que tiene que salir Creo que tiene la cabeza En otro sitio Se le ve muy desconcentrado Yo sigo pensando Que es un buen central Yo sigo pensando Que tiene muy buenas condiciones Yo he visto Que aquí lo ha demostrado En muchos partidos La primera temporada Fue muy buena Pero creo que desde hace tiempo Está como desconectado No está concentrado No está motivado Y se nota Y se nota Y creo que lo mejor Es deshacerse de su ficha De su salario Que es lo que el Barça Está buscando como loco Aunque se vaya cedido Pero que se vaya Yo creo que él Puede facilitar un poco Su salida Por el tema De que hay un mundial ahí Hay un mundial ahí En noviembre Él quiere jugar Él quiere disputar Su primer mundial con Francia Y lógicamente Si no cuenta con minutos No va a jugar ese mundial Y en el Barça Parece que le han dicho Que no va a contar con minutos De hecho Está viendo que no está contando Entonces Él sabe que se tiene que ir Y buscar una salida Eso nos puede facilitar Mucho las cosas El tema del mundial Nos puede venir muy bien Para jugadores como el Engled Que sí que quieren jugar Ese mundial Nos puede venir muy bien Así que vamos a ver Qué pasa Pero el Engled Podría irse a El equipo de Antonio Conte Luego en Nápoles Quiere 30 millones Por Coulibaly El Barça Ha dicho que no puede llegar A esa cantidad Y en Nápoles Lo que ahora mismo Está diciendo Es de meter a Pjanic En la operación Algo que yo creo Que el Barça Vería con muy buenos ojos Porque Pjanic Cobra una cantidad Desorbitada Porque Pjanic Vuelve al Barcelona El Barça No quiere Quedarse con Pjanic Y lógicamente Un intercambio Yo creo que estaría bien Intercambio Coulibaly Por Pjanic Yo lo veo bien Porque pagar 30 millones Por Coulibaly El Barça No quiere El Barça No quiere Porque termina Contrato En un año Y consideran Que no pueden Pagar tanto Por él Por lo cual Bueno No hay que extrañar Que el Barça Pague quizás 10 millones Más Pjanic Que mucha gente dirá Que es una estafa Y no sé qué A Pjanic No le vas a dar salida A Pjanic Es complicadísimo Que salga Tiene un salario Muy alto Tiene 32 años Y es complicadísimo Que encuentres un club Que lo quiera Por lo cual Si puedes Meterlo En una operación Así Y fichar A Coulibaly Es perfecto Es perfecto Sería una operación Brillante Así que Espero que se cumpla Sinceramente Yo haría esta operación Meter a Pjanic Por Coulibaly Pero también El presidente De El Ápolis Esta mañana Ha hablado con el periodista Gerard Romero Y ha dicho que el Barça En general No tiene dinero Para pagar a Coulibaly Y que además No le interesa Un intercambio Por Pjanic Es decir El propio presidente Lo ha desmentido Pero también ha dicho Que eso también dependerá Del entrador Y lo que quiera hacer él Así que También os digo Que tampoco hay que tener Muy en cuenta Lo que diga un presidente así Porque a veces Lo que interesa es esto Decir No No se vende El Barça no puede pagarlo Etcétera Para que Ellos sí que lo pagan Y que el Barça Haga un esfuerzo por él En fin Hay que esperar Pero parece que El tema Coulibaly Interesa Y mucho Y por último Dicen el día Que el Barça intentó Fichar a Rodrigo Dicen que se han Filtrado unos audios Que son reales Del presidente Del Valencia Donde confirma La intención De viajar a Barcelona Para cerrar La venta del delantero Ojo En su día De verdad que estuvo Muy cerca Rodrigo De jugar En el Barcelona Y dicen Que el Barça Estaba dispuesto A pagar 63 millones De euros De hecho Viajó Rodrigo A Barcelona Viajó Estuvo muy cerca De firmar Por el Fútbol Club Barcelona Pero al final Por el tema De límite salarial Etcétera El Barça No pudo Y como que Solo daba Como la mitad Y al final Ellos dijeron Que no lo vendían Pero el Barça Bartomeu Estuvo a punto De pagar 63 millones De euros Por Rodrigo Moreno Que podéis Buscar en mis vídeos Que siempre Os decía No me gusta Nada No me gusta Nada No me convence Nada Y al final El tiempo Me ha dado La razón No me gustaba Nada Como íbamos A pagar 63 millones De euros Por Rodrigo Para que veáis Las operaciones Que intentaba Hacer Bartomeu Es que es acojonante Menos mal Que no se pudo Menos mal En fin chicos Aquí esta noticia Me parece que Tema es interesante Es que os parece Lo de Luke De Jong Que os parece Lo de Martin Bradwood Que os parece Lo de Rodrigo Moreno Lo de Kulibaly Y ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre Hacéis con un enorme like Suscribiros A este canal Si todavía no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo